Buenas noches. Me encuentro en vía telefónica con el hermano compañero del catedrático universitario de la UAS Juan Adersos Rivera, quien es profesor de la Escuela de Letras de allí, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, es coordinador de la Cátedra de Historia de la Literatura y todos los años coordinan los congresos de la costa, congresos de literatura, que este año, por cierto, creo que se celebra en la ciudad de Puerto Plata. Buenas noches, hermano mío, ¿cómo estás? Gracias por recibir esta llamada a esta hora de la noche y por aceptarlas más que todo, ¿no? Buenas noches, Jimmy. Para mí es un placer, como siempre, saludarte y a tu entera disposición. Claro, el motivo de esta llamada es precisamente porque dentro de unos días se está celebrando ese gran congreso de literatura en la ciudad de Puerto Plata, actividades que tú coordinas por varios años ya, una idea que te surge, ¿no? Y que gracias a Dios ha sido patrocinada por la misma universidad y otros sectores de la vida cultural, artística y comercial de la República. ¿Qué tú nos puedes hablar sobre ese congreso que se avecina y sobre tus labores como profesor universitario dentro del campo tan nuestro, ¿no? Como es la literatura. Bueno, primero como profesor de la Escuela de Letras, donde ya llevo 21 años como profesor de lengua y literatura, básicamente en dos de las catedras más importantes de la escuela, justamente la Catedral de Letras Básicas y de Literatura. Coordino desde hace tres años y medio, desde que inició esta gestión, la Catedral de Historia de la Literatura. Y es justamente dentro del área de la coordinación que surge la idea de coordinar los congresos de la literatura a partir del 2015, cuando se realizó la primera versión de este evento, justamente en la ciudad de Nagua, dedicado a Melida García. El segundo fue el año pasado, en el 2016, en la ciudad de Barahona, dedicado al poeta Luis Alfredo Torres. Este año, la tercera versión, en la ciudad de Puerto Plata, y dedicada, entonces, por el cual está dedicado al poeta y maestro, Reynardo Paulino Chevalier, conocido por todos nosotros como Nán Chevalier. Es una experiencia que hasta ahora ha resultado ser realmente interesante, porque en un país como el nuestro, donde la cultura a veces no tiene todo el apoyo que nosotros realmente necesitamos, sin embargo, hemos recibido mucho apoyo en el sentido de que los amigos con los que contamos siempre han sido solidarios y no nos han desamparado. Es decir, hemos logrado dos versiones, esta será la tercera, y creemos que va a ser una de las mejores, básicamente por todo el entusiasmo que ha generado, y sobre todo porque es un evento donde tratamos de convocar a los sectores culturales y a los sectores que tienen que ver justamente con la literatura y también con la lengua. El primero fue solo sobre literatura, y sin embargo, hemos también integrado la lengua, porque creemos que así le damos cabida, básicamente, a los lingüistas y a las personas que tienen investigaciones, porque es un espacio también para presentar investigaciones y proyectos. Eso es extraordinario lo que me cuentas, lo que ya he sabido sobre este tipo de eventos que he estado coordinando ya desde el 2015. Yo te conozco desde hace muchísimos años. Tengo una inmandad contigo que sobrepasa cualquier tipo de explicación que se pueda resumir en palabras. Y de las que yo me siento orgulloso, realmente. Nos sentimos orgullosos ambos entonces. Yo te aprecio bastante y admiro mucho, porque aparte de ser profesor que es con mucho entusiasmo por lo que hace, por el favor que le hace a la patria, también eres un gran escritor, eres un poeta que yo disfruto leer, que disfruto ver sus cosas, aunque me parece que eres un poco penoso, si se puede utilizar la descripción, la palabra, porque es muy poco lo que se conoce tuyo como poesía a través de los medios. Casi nunca andas publicando nada, pero sin embargo yo sigo creyendo que eres uno de los grandes valores poéticos, literarios que tiene la república en estos mismos momentos. Pero ya saliendo un poco de lo que son los floreos, si se puede decir así. Juan, ¿cómo tú estás viendo la educación en la República Dominicana? ¿Qué tú crees que han sido, que se pueden nombrar algunos logros, o los logros que tú puedas nombrar en estos momentos dentro de lo que es el esquema educativo, sobre todo el esquema educativo universitario en la República? ¿Y cuál es el gran talón de Aquiles que persigue, que se manifiesta día tras día, cotidianamente, en contra de la misma educación? Mira, es una pregunta bastante compleja y a la vez bastante comprometedora. Responder una pregunta como esa, de una forma tribal, sería una falta de responsabilidad. Y los que me conocen saben que yo asumo las cosas con bastante responsabilidad, sobre todo cuando se trata de educación, porque justamente me considero un educador. A pesar de todas las, digamos, las cosas que se dicen, a veces del panorama que se pinta, yo tengo mis dudas de lo que se dice a favor, pero también de lo que se dice en contra. Creo que la educación dominicana, sobre todo la educación a nivel superior, necesita todavía, necesita mejoras, pero son mejoras que deben ser, mejoras sustanciales que deben partir de las raíces, de la base del problema. Este es un país donde se vive mucho de la llante, donde se vive mucho de la difusión publicitaria, de supuestos avances que realmente no son tan reales como se nos quiere hacer creer. Y lo digo con propiedad, porque los estudiantes que llegan a las universidades, no a la UAS, a las universidades, son estudiantes, sobre todo los que ingresan a la educación del tercer nivel, educación superior, con muchas deficiencias, pero con mucho deseo de superación. Y creo que esa es la parte que tenemos que valorar. Sí, hay intentos de mejorar la educación dominicana, y parece ser que el Estado dominicano ha entendido que la educación dominicana solo se mejora si se mejora la calidad de los profesores. Y yo creo en eso, creo que debemos formar mejores profesores para tener mejores alumnos. Creo que por ahí va el asunto. He estado involucrado en todo este proceso, podríamos hablar tres horas sobre lo mismo. Yo no pierdo la esperanza. Mis compañeros de escuela, que están también inmersos, sumergidos en todo este proceso de cambio, tenemos la esperanza de que los cambios realmente se puedan producir. Obviamente los cambios tardan en ser producidos, los resultados tardan bastante en ser parpables, pero yo tengo la esperanza, eso es de los que prefiere ver el vaso medio lleno y no verlo medio vacío. Muy bien. Tú has estado trabajando en la adquisición misma de nuevos conocimientos, de nuevas tecnologías para la educación. Eres uno de los profesores de la gente que yo he visto que más ha buscado prepararse, viajando al extranjero, asumiendo riesgos, estudiando constante, sistemáticamente el nicho al que te dedicas, que es la literatura en sí, que es la formación de nuevos profesionales dentro de la carrera de las letras. Dentro del entorno literario, académico, dominicano, ¿cuáles son las cosas nuevas que tú estás percibiendo que te llenan de emoción, que te esperanza, que te producen mucha satisfacción? Y reitero, y aunque sigue siendo un poco caxiosa, ¿cuáles son las otras cosas que tú entiendes en las que se debe trabajar más? Mira, vamos por lo primero. Si tú me pudieras ver, quizás viera en mi cara, en mi rostro, una gran sonrisa de felicidad con la primera pregunta de las dos que me hiciste. Realmente, mira, creo que sí, que hay muchas cosas interesantes, hay muchas cosas novedosas. Yo sigo siendo un abanderado y mis amigos también lo son, de que tenemos que difundir la literatura, de que tenemos que difundir el arte en sentido general. La literatura es una parte importantísima, sobre todo para desarrollar la parte afectiva, la parte emotiva. Y creo que esa parte es un compromiso de lo que hacemos, de lo que formamos parte de este círculo, quizá un poco reducido, pero que se está ampliando cada día más de lo que creemos en la poesía, de lo que creemos en el arte y de lo que creemos en la educación. Me satisface ver, y eso te lo puedo decir con muchísima propiedad, que cada día más la poesía, que durante muchos, muchos años estuvo prácticamente aletargada, porque nunca estuvo muerta, estuvo aletargada. Sin embargo, siento que ha habido un revivir, ha habido una especie de florecimiento. Cada día, sobre todo los jóvenes, se interesan más por la poesía. Cada día los jóvenes se interesan más por sus géneros relativamente nuevos, como son la ficción, los micro relatos. Incluso cada día tú encuentras nuevas producciones, y eso es interesante. Es decir, querernos negar a nosotros, los maestros, y lo que intentamos hacer literatura, y sobre todo lo que intentamos hacer gestión cultural, porque ese es otro punto. Yo quizás sea más gestor cultural que literato, que poeta, porque esa es la parte en la que me he dedicado en los últimos años, lo que tiene que ver con la gestión cultural. Sobre todo la creación de los talleres literarios, la creación de espacios donde se pueda hacer literatura. Entonces, creo mucho en esa parte, creo que estamos avanzando. Y eso realmente me satisface. Me satisface saber que los jóvenes se están interesando por la literatura, que están surgiendo nuevos talentos, y que esos nuevos talentos necesitan apoyo, y necesitan sobre todo asesoría, necesitan orientación. Esa ha sido particularmente mi experiencia con el taller literario que creamos en el 2015, justamente en Nagua, que es un taller de 18, dicho sea de paso, he dedicado a uno de los valores literarios más importantes de la sede de la región, que es el poeta y escritor Emanuel Mora Serrano. Bueno, la segunda pregunta que tú haces, Jimmy, podríamos, vamos a repetirla para que no se pierda el hilo. Bueno, te decía que cuáles son las cosas que podrían, que podríamos mejorar. Mejorar, que tú entiendas que son necesarias, que sin cuanón sea para que la literatura dominicana despegue, pero despegue con calidad. No solamente que se mantenga viva, porque la literatura dominicana, yo siempre he sido un abanderado de ello, de esta idea de que nunca ha muerto. Siempre se ha estado produciendo, siempre se ha estado creando. Siempre se ha hecho literatura, y he hecho literatura de muy buena calidad. De muy buena calidad. Así como se ha hecho literatura que no reúne condiciones, porque quizás no tienen, no llegan, no llegan, no soportan un análisis serio. Entonces, yo lo que creo que debe haber un filtro. No todo lo que se, y eso lo puedo decir, y espero no ofender a nadie, no todo lo que se llama literatura es literatura. No todo lo que se llama poesía es poesía. Como tampoco, no todo lo que se llama arte es arte. Creo que hay que mejorar. Y está en nosotros, los que hacemos literatura, y sobre todo los que enseñamos literatura, de empujar un poco para que lo que sale, lo que se publica, lo que se lee, sea realmente de calidad. Yo lo digo porque la experiencia ha sido ver publicaciones, texto literario, de pseudo texto literario, que nos reúnen en la más mínima condición. Y de hecho, recomendados por profesores, por colegas míos, simplemente porque, bueno, como lo escribió mi amigo, entonces yo lo recomiendo. Y además hay una serie de entramados por ahí, medio raro, con lo que yo realmente no estoy de acuerdo. Pero eso también es parte de la dinámica, eso es parte también de la toma de conciencia. Cada quien a lo suyo, a veces nos hacemos los ciegos y los sordos, pero creo que el tema, hay que asumirlo también con responsabilidad. Es mi responsabilidad que mis alumnos lean lo que yo entiendo que tiene mérito. No porque Jimmy escriba poesía, ya Jimmy es el mejor poeta del planeta. No, no, es que si Jimmy es un buen poeta, entonces yo tendría necesariamente la responsabilidad moral de recomendar los textos de Jimmy, como también podría recomendar quizás los micro relatos que se están trabajando y que se están produciendo, y que es una nueva forma de hacer literatura. Además, la literatura es un mundo muy amplio, es un macrocosmo donde tú puedes agarrar lo que tú quieras y como quieras. Pero sobre todo también creo que nos faltan buenos críticos literarios. De hecho, entiendo que ese es justamente el talón de Aquiles. Yo creo que la educación dominicana y la literatura dominicana tienen dos talones, no, no, no tienen dos. Justamente la poca presencia en el panorama literario dominicano de críticos literarios, creo que hay muy pocos. Y sobre todo el poco entendimiento de que la literatura dominicana, bueno, yo creo de hecho que la verdadera historia de la literatura dominicana aún no se ha escrito. Y lo digo porque en mis estudios de investigación he encontrado que hay muchas deficiencias y sobre todo hay muchos olvidos, olvidos que muchas veces son, no son, no son casuales. Entonces yo creo que sí, que hay que retomar el tema, pero hay que retomarlo con seriedad. Y de hecho, o sea, de paso creo que hay mucha gente que piensa parecido a mí y que creemos que hay todo un camino todavía por recorrer. Yo creo mucho en todas tus palabras, en todo lo que dices. De hecho, estaba pensando ahora en que uno de los también problemas que tenemos es que hay muy pocos lectores, sobre todo quienes están leyendo son precisamente sectores muy específicos dentro de la sociedad, porque el incentivo hacia la literatura, el incentivo hacia la compra de un libro, a la búsqueda del conocimiento a través de la misma lectura, valga la redundancia, está muy poco patrocinado, está muy poco promovido. Eso siempre yo lo he entendido, porque quienes escriban hay miles de personas, quienes lo hacen con cierta calidad, se cuentan por mucho, y quienes realmente están comprometidos en un ejercicio creativo con contundencia, con respeto, con talento, con real identificación, con el ser creativo, que todos llevamos dentro, pero que muy pocos llegan a desarrollar, son muy pocos. Yo agradezco mucho tu presencia en estos minutos de esta noche, esta dedicación que vale mucho para mí, invitándote a que puedas invitar a quienes le vean este video, al congreso este que se va a celebrar en Puerto Plata, y que reitere exactamente cuál es el tema a tratar, y quiénes vienen, si vienen, quiénes van a tu congreso, y cuáles serían los días que va a estar abierto. Bueno, el congreso, este tercer congreso, 10 y 11 de noviembre, va a estar dedicado, como dije en principio, al poeta Anche Valier, tenemos una conferencia inaugural con uno de los escritores más emblemáticos, el maestro y narrador Andrés Celemateo, y será realmente una experiencia maravillosa, porque sé que mucha gente está esperando este evento. Podríamos hablar durante horas de lo que yo entiendo que está pasando con la educación, con la literatura, pero ya será en una segunda ocasión. Sin embargo, antes de que me despida Jimmy, quiero hacer dos acotaciones. La primera es que yo creo que sí, que la gente está leyendo, no como se debería, pero creo que podríamos ayudar a que el número de lectores se multiplique, si fuésemos capaces desde el Estado, desde las universidades, desde las escuelas, de crear espacios de discusión. Pero sobre todo, esto está muy relacionado también, el tema de la lectura, el tema sobre todo de la difusión literaria, está muy relacionado a una política de Estado, que aquí en este país no ha sido asumida como, con la responsabilidad y con el entusiasmo, con que yo entiendo que debería ser asumido, un tema tan importante como es el tema de la literatura. Porque hablar de la literatura es hablar también de la formación en valores, es hablar de la vida misma, es hablar de lo más importante que tiene el ser humano. La construcción, la construcción. Es la construcción del ser humano como tal, porque la literatura permite esta construcción. Así es. Pues nada, mi hermano, buenas noches, te abrazo con todo el corazón, te agradezco mucho tus palabras, tu sinceridad, tu profesionalismo, que es tan agradable conversar con personas que tienen el entendimiento de lo necesario, que se hacen las cosas para beneficio de todos, para el desarrollo mismo como tal. Nada, reitero este agradecimiento y esta inmandad que nos une. Se te ama mucho. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias, Jimmy. Siempre a tu orden y espero que en otra ocasión podamos tener otro encuentro como este. Así sea. Bendiciones. Cuídate. Bendiciones.